Esta recorrida nos encontramos con... Richard Martino, uno de los socios del lugar. Lugar, la verdad que me lo vendieron bien, un lugar maravilloso. ¿Quién te lo vendió bien? Guadalupe, muchas gracias. Te voy a dar un beso. Hola Divino, ¿cómo están? Guadalupe Pasos, Pepa Lange, para todos los que nos conocen en el Face. Y que ahora vamos a estar más seguido con Guada, ¿no? Sí, claro, siempre, siempre juntos con Manu, un amor. Les decimos a las personas que estamos grabando para Soy Márquez. Empezamos hoy el primer programa de estos últimos especiales del año. Pero estamos con la pantalla de CM Contenidos y cubriendo todo este evento. Contanos, ¿cuánto hace que estás? Mirá, abrimos hace dos meses y la idea era justamente esta. Que sea un lugar en el que pasen muchas experiencias distintas. Mirá la convocatoria, un éxito. La convocatoria es muy buena, la convocatoria es muy buena. Y también en otro formato también. Cuando nosotros lo abrimos como restaurante, porque la mayoría de la noche se está abriendo como restaurante. También a la gente le encanta. Ha tenido mucho éxito, abrió hace poco y está funcionando bárbaro. ¿Estamos en dónde? ¿En Gurruchaga? Gurruchaga y Cabrera. Gurruchaga, 14, 18. Ahí está. ¿En la Malvequería? No, lo que pasa es que es la Malvequería y lo de Jesús, que es nuestro restaurante también, que están unidos. Pero está con una propuesta distinta. Vamos a venir a grabar a lo de Jesús entonces, ¿no? Te vamos a traer algunas figuras y vamos a grabar algunos programas, ¿no? Para difundir y que la gente vea del lugar y a nosotros también. Porque este es un pequeño especial, un pequeño adelanto de lo que va a ser la mesa, ¿no? La misa, la misa. Vamos a producir con Guadalupe. Vamos a ver a quién te traemos para la primer mesa. ¿Qué te parece? Yo tengo un nombre, pero viste, está media racia. Estamos cruzando con Manu Márquez. No, no la vamos a copiar a la chica y la chica se copió de mí. No, mentira. No, nosotros hicimos un especial de mesa una vez, un fin de año. Y la verdad que a la gente le gustó. Entonces decimos de acá hasta fin de año hacer especiales así para la gente. Una mesaza. Una mesa. ¿Viste la mesa esa? Está linda, algo igual íntimo de dos, tres personas nomás. Yo hice una conquínsicas y me morí. No, bueno, pero hacemos una mesa ahí adelante que está muy buena. Donde vos quieras, el lugar que elijas vos, donde querés promocionar, nosotros traemos algún famoso, algún mediático. Y aparte de promocionar que la pasemos bien. ¿Qué te parece? Eso es lo único que importa. Y que ustedes, bueno, la gente los reconozca. ¿Vieron muchos extranjeros o no? No, vienen muchos extranjeros, sí. Es un lugar que por sí vienen muchos extranjeros. Nosotros tenemos una buena política de marketing con los extranjeros. Pero en realidad es para todo el mundo y todo el mundo tiene y puede vivir. No se asuste la gente. Hemos hecho, mirá, desde que abrimos te hicimos hechos bautismos. Hicimos un casamiento gay. Ay, qué bueno. Lo que estás diciendo va a traer mucho público porque nuestro público, viste, que es muy amplio. Exacto. Así que... Hicimos un cumpleaños, el cumpleaños de Masache. Hicimos varias cosas. Y también el evento más chico... Un cumpleaños que viene, pero nos jugamos y me festejan el mío. Varios prometieron y no. Mentira. A mí no me gusta comprometer en cámara, pero lo vamos a ir analizando, ¿no es cierto? Lo vamos a ir viendo. Nosotros somos comprometidos, ¿no? No, no, no. No, saben que Márquez no es así. Bueno, y después este otro lugar que estamos ahora, que está buenísimo, que es esta parte del jardín. ¿Esta está inaugurada ahora? Sí, está inaugurada ahora y la propuesta de acá va a ser una propuesta de verano donde va a haber tragos, champán y vino blanco, digamos, ¿no? Del champán ya me compraste. Y buena cantidad de etiquetas, muy buena cantidad de etiquetas de champán, porque digamos, la Malvequería, que es nuestra vinoteca, pero bueno, vamos a tener de este lado la posibilidad... Yo te voy a contar un secreto que la gente no sabe. Yo nunca probé un vino de esos que decís... No, porque la gente que está del otro lado sepa que hay para todos los gustos, para que no se asusten, porque la gente se asusta el bolsillo. No, no. Te acomodaste a cómo está el país este año. Por supuesto, y aparte hicimos una cosa buenísima que a la gente le encantó, que es que vos venís a comer acá, guardo de Jesús, y los vinos los pagás al precio de una Malvequería, al precio de una vinoteca. O sea que es lo mismo que lo pagás en su monoteca, lo mismo que si te lo compras para tomártelo en tu casa... ¿En serio? Normalmente los restaurantes es más caro. Invitamos a toda la gente, ¿eh? 14, 18 de Burro Chava. Y podés elegir etiquetas de todo tipo, de 150 pesos hasta 2.000, si querés, o más también. Yo quiero probar uno de esos vinos que decís, no accedemos, ¿viste? Yo te voy a hacer probar un vino buenísimo. Ahora en el próximo vlog. Y de hecho, acá hay muy buenos vinos presentándose. Sí, no, por supuesto que voy a probar de todos, pero viste, primero hago las notas y después probamos los vinos. Eso me dijeron en producción. Te agradecemos muchísimo. Gracias a vos por venir. Gracias porque estás siempre con nosotros. Contá con nosotros, a partir de ahora, para algún otro evento. Me encantó estar acá, es súper top. Gutiérrez, 14, 18... Ay, Curruchaga, 14, ya viste que metí la... Dale, dale. Y los invitamos al restaurante también. Dale, al restaurante de Jesús que es al lado. Al lado. Venga. ¿Qué días? Todos los días. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes del mediodía hasta la madrugada. Atención personalizada. Impresionante lugar. ¿Hiciste un paneo, Guti? Después vamos a hacer tomas de todos los lugares. Muchas gracias. Gracias a vos. Un amigo que acabamos de conocer y se juega y apuesta a Buenos Aires, que es muy bueno y argentino. Un momento donde todo el mundo dice que está difícil, pero... Se puede. Se puede. Con voluntad, con buena onda. Las chicas son buena onda, el equipo también. Es buenísimo. Viste. Dale. Muchas gracias. Vamos a la pausa ahora sí.